La acción humana, las acciones humanas, que quiero verlas también. A ver, por la página 100, la acción humana, que había que leer hasta la 110. El sonido va bien, ¿eh? Va bien. Hoy es martes 27 de octubre del 2009. A ver si pueden ir firmando, perdona. Muy bien, pues vamos a ver. El curso ya ha adquirido velocidad de crucero. Ya saben que yo soy simplemente el míster, es decir, el entrenador. Ustedes son el equipo. ¿Y el equipo qué es lo que va haciendo? El equipo va leyendo y subrayando a su leal saber y entender las lecturas. ¿Qué lecturas hay que ir haciendo? Las que dice el programa para cada día. Cuando vienen las clases, yo insisto en determinados temas. Así es como son las reglas del juego. Por tanto, señorita Gangoso, ¿dónde está situada? Es lo que tiene usted que ir haciendo a distancia. Hoy vamos a terminar de acotar lo que quería decir sobre el tema 3. Aunque ustedes van leyendo muy por delante del tema 3. ¿De acuerdo? Luego ya les alcanzaré, no se preocupen. Simplemente indicarles que todos los epígrafes del tema 2 y 3 se los voy a preguntar en el examen final. Porque en este curso se indica lo que se va a preguntar a los alumnos. ¿Eh? Bien. Mañana salgo para Polonia. Porque en Varsovia se presenta mi libro, Dinero, Crédito, Bancario y Ciclos Económicos en Polaco. Tengo que dar 4 conferencias en 4 universidades. Me han hecho un programa intensísimo. Va la embajadora de España en Polonia. Ya les contaré. Pero me han dicho que han, poco menos que han completado un tren de provincias, Cracovia, etc. para ir a escucharme a Polonia, estos polacos, a Varsovia. Veremos a ver qué tal va todo. A ver si sobrevivo. Y en cuanto a la semana pasada, decirles que el evento en Salamanca fue un éxito. Tuvo lugar en el convento de San Esteban, en un salón, una sala espectacular presidida por Santo Tomás de Aquino, con el indante, con el lugar de entierro de los grandes dominicos españoles, Domingo de Soto, Francisco de Victoria, Melchor Cano, etc. Y el nivel académico y de las presentaciones fue muy alto. Les recomiendo a todos ustedes que vayan. Hola. Adelante. Estamos en los prolegómenos. Que vayan a Salamanca, que además acaban de abrir una autopista y se llega enseguida y muy fácil. Muy bien. Yo hablé en Salamanca sobre la teoría de la eficiencia dinámica. Que tiene una conexión muy próxima con lo que estoy explicando en clase aquí. Y también con lo que estamos viendo, vamos a ver en el curso del máster. Significa, por tanto, que el jueves no hay clase, ni para los alumnos de grado, ni para los alumnos de máster. Los alumnos del máster ya he distribuido las presentaciones por días. Y entonces, en la semana que viene, nos pondremos de acuerdo, las pondremos en calendarios para que ustedes tengan tiempo. Yo seguiré explicando. Y ya tenemos hasta mayo distribuido. O sea que esto va a escoser y cantar. Y como siempre, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien quiere decir algo? Es el momento de preguntar. Que nadie se quede con dudas, incertidumbres. Sí. Tenemos dos. Venga. Uno y dos. Sí. Tácito y no articulado siempre juntamos tácito y no articulado. ¿Los dirijamos como sinónimos? No, no son exactamente sinónimos. De hecho, en la clasificación que hicimos diferencial por autores de dos tipos de conocimiento A y B, veíamos que eran diferentes puntos de vista de la misma realidad. Se fijaba Mises en eventos únicos y clases. El científico de clases es el de eventos únicos históricamente irrepetibles de caso. Sería el conocimiento práctico, ¿no? Michael Oshott. Se refiere al conocimiento práctico. Se aprende con la praxis. O técnico. Frente al conocimiento científico. Hayek insiste en el conocimiento tácito en el sentido de que está implícito. En lo que hacemos. No en el sentido de que está explicitado. Y hombre, es próximo a lo de articulado o no articulable. Un conocimiento tácito podemos intentar articularlo. Lo que pasa es que de manera más torpe nos cuesta mucho más trabajo. Hay muchas facetas sutiles que quedan fuera. Entonces, es como si usted dijera, a ver, escríbeme en un manual los secretos para hacer feliz a tu esposa. Pues hombre, cada uno sabemos, por experiencia práctica, lo que hace feliz, lo que no la hace, lo que le molesta. Y a lo mejor somos capaces de hacer una lista de cosas. Pero seguro que nos dejamos en el tintero el 90% de los detalles sutiles que son los que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso en las relaciones conyugales. Pues lo mismo pasa en el mundo de la empresa, ¿eh? Son detalles sutiles los que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso en una empresa. Y son detalles sutiles los que hacen la diferencia entre el éxito y el fracaso en una película. Y nos cuesta muchísimo trabajo articularlo, pero están, aún no siendo exactamente lo mismo, íntimamente relacionados. La capacidad de articular y el carácter explícito o implícito. Un lenguaje como, por ejemplo, el matemático. ¿Ustedes tienen asignaturas? ¿Han dado matemáticas en audiovisual? No. Oh, sí. Bastante. Bueno, el lenguaje matemático es completamente, digamos que es el lenguaje más formalizado que hay, más articulado que hay. Hay unas premisas, se van deduciendo con total exactitud. Lo que está a la derecha sumando, pasa a la izquierda restando, lo que está multiplicando, dividiendo, totalmente explicitado. En cambio, el lenguaje verbal es un lenguaje lleno de muchas más sutilezas. Aunque lo articulamos, conlleva mucho más conocimiento práctico. Un subjuntivo, un condicionado, una pregunta sutil, conlleva mucho más de lo que en realidad estamos diciendo. Luego, por eso el lenguaje verbal es más rico, más flexible, que el lenguaje matemático que es muy encorsetado. Otra pregunta. Bueno, yo prefiero, como yo doy una visión un poco más moderna, y generalizada de la praxeología que emises, me refiero al ser humano actor creativo. Hombre, bueno, si estuviéramos en Estados Unidos y en Inglaterra, siempre tienen que poner he, she, he, she. Es pesadísimo leer los libros porque siempre que dicen hombre, para no ser tachados de sexistas, dicen mujer, ¿no? Y él y ella, con lo cual es... Cuando yo digo hombre, me refiero en el sentido tradicional, en español, de ser humano. Por tanto, incluye al hombre y a la mujer. Ser humano, quiero conllevar la idea de que es la persona con la enorme riqueza que tiene la persona humana. El individuo, he rehuido de utilizar ese término, porque aunque es correcto y lo utiliza Mises, conlleva una carga demasiado ideológica y reduccionista, por decirlo de alguna forma. Usted está hablando de individuo, pues Zapatero diría ciudadanos y ciudadanas. Individuo, pues casi conlleva la idea del liberal del siglo XIX, el individualismo extremo. No hace falta poner esos calificativos cuando tenemos ser humano. Yo me quiero referir al ser humano real, de carne y hueso como somos nosotros. Por eso hablo de hombre que actúa. Pero está bien la matización. Bueno, pues si no hay más preguntas, sí. Libertad de valores. Se refiere a que la ciencia económica es una ciencia que está libre de juicios de valor. O sea, ¿se acuerdan cuando decíamos que los fines son subjetivos? En el sentido de que los fija el sujeto que actúa. Y los medios también. En el sentido de que, como científicos de la economía, no podemos juzgar, condenando o no, los fines que el actor elige o descubre o crea. Les ponía el ejemplo, ¿se acuerdan? Del jefe de la tribu de antropófagos en Nueva Guinea. Que se ponía a su hijo enfermo y él estaba convencido de que el mejor medio era llamar al brujo para que hiciera unos exorcismos y salvar al hijo. En el momento en que él piensa subjetivamente que es un medio llamar al brujo porque le va a permitir quitar a los demonios que tienen la cabeza y mantienen al hijo enfermo. En ese momento, con independencia de los juicios de valor que nosotros podamos tener. Es idiota, qué tío más de su desarrollado, ¿por qué no le ha dado antibiótico? En ese momento ya se ha convertido en un bien económico y son aplicables todas las leyes de la economía. Escaso, etc. Basta con que una señorita piense que un determinado compuesto químico le vale, poniéndoselo todas las noches, para estar más guapa, aunque sea mentira, para que inmediatamente se convierta eso en un bien económico y todas las leyes de la economía que estamos estudiando sean aplicables. Por tanto, no podemos enjuiciar desde fuera, como científicos, buenos o malos, los fines que creativamente descubran los actores. Si los podemos enjuiciar como médico, yo como médico puedo decir, este es idiota, ¿por qué no le da un antibiótico? Lo puedo enjuiciar con la perspectiva de un ser humano del siglo XX, XXI, que conoce cuáles son los medios más tecnológicos, más adecuados para conseguir determinado fin. Pero eso para la economía es irrelevante. Si la gente desea, yo qué sé, arenitas o agua del Jordán para bautizar a los niños. Me acuerdo de ese ejemplo porque en España se comercializaron durante muchos años, eran unas botellitas de agua del Jordán. Se puso de moda en las parroquias, por alguna razón se consideraba que el bautismo con agua del Jordán llevaba más valor añadido de espíritu santo que el bautismo con agua de grifo. Y entonces había, qué tontería, se lo preguntan ustedes a cualquier teólogo y decían, eso es una de nosotros, gilipollez. Bien, y lo condenamos. Pero no sé si es irrelevante porque en el momento en que la gente piense que eso es así, subjetivamente, ya se convirtió ese recurso en escaso y por tanto era aplicar en todas las leyes de la economía al mismo. O sea que la economía es una ciencia en sentido positiva, libre de juicios de valor. ¿Esa es la escuela o qué? No, es la expresión alemana, wert, que significa valor, tenemos aquí varios alemanes, ¿no? frei, libertad, libertad de juicios de valor. No tengo aquí delante la acción humana donde lo dice, dice objeto y método específico de la historia. Hay quienes afirman que la historia debería reflejar cómo sucedieron efectivamente los hechos, sin valorar ni perjuzgar, es decir, sin formular ningún juicio valoratorio, valorativo, berfraig. La obra del historiador tiene que ser fiel asunto. Lo que sucede en la práctica, bueno, claro es que ustedes están leyendo por delante, hacen bien porque tienen que cumplir el programa, pero no vamos a hablar de la teoría y la historia enseguida. Ya terminamos esto y ya entramos con el libro. Déjelo ahí. Sigan ustedes leyendo. Cualquier persona que tenga problemas de alemán, ¿cuántos señores de alemán la mano? Me preguntan y además así vale de... Hay interacción dentro de la Unión Europea. ¿Más preguntas? Bueno, pues mire, el último día de clase, ya retomamos, nos quedamos analizando algo maravilloso. Los tres efectos que tiene todo acto empresarial. Y recuerden que todo acto empresarial produce un efecto de creación de información, de transmisión de información y de coordinación y ajuste. Y nos quedamos maravillados. Cuando el empresario descubre una oportunidad de ganancia, crea efecto de creación en su mente, un conocimiento que previamente le había pasado desapercibido. Cuando actúa para aprovecharse de ese beneficio, compra barato y vende caro, transmite información, y decíamos que transmitir a alguien algo es hacer que esa persona genere en su mente una información que previamente habíamos creado nosotros. Pruegamente nos dábamos cuenta que como resultado del acto empresarial, el que dilatidaba el recurso escaso y no le daba valor, a partir de ese momento, se le transmite la información o el mensaje de que no puede guardar ese recurso, que no valoraba, porque hay demanda para él en otros lugares del mercado. Y además lo hacía de buen grado, porque lo podía vender a un buen precio, cuando antes para él era una maldición. Poníamos el ejemplo de la maldición de Texas, el petróleo, antes de que se descubriera el motor de explosión. Y la capacidad de refinar el petróleo para convertirlo en gasolina. Y también se transmitía al otro actor que estaba frustrado, porque no podía ella conseguir el fin que quería, que ya podía lanzarse adelante, porque estaba disponible el recurso. Creación de información, transmisión de información, y en tercer lugar, coordinación o ajuste. Porque el resultado final es que uno y otro, de los que antes actuaban como si dijéramos uno a espaldas del otro, de forma descoordinada o desajustada, y la visualización era muy clara, uno tiraba el recurso, sin saber que otro lo necesitaba con gran valor. Pues uno y otro aprendían a disciplinar su comportamiento en función de las necesidades ajenas. Y les ponía el ejemplo gráfico del camión de basura que siempre me encontraba cuando iba a estudiar a Stanford. ¿Se acuerdan que decía el camión de basura? Decía la mierda que usted tira es lo que a nosotros nos da de comer. Muchas gracias. Eso de recoger mierda, qué cosa más asquerosa. Nadie lo haría a motu propio, pues hay gente que está encantada de recoger mierda, incluso hasta no de comérsela. Esto ya es una exageración cara a la galería. Bueno, pero la idea que a mí me gustaría que nosotros nos maravilláramos de ella, porque la verdad es que pensándolo bien es para sorprenderse. Es que en el proceso social, siempre que hay un desajuste, una descoordinación, es decir, una persona actuando de espaldas o de manera contradictoria a las necesidades de otra en cualquier ámbito, siempre que sucede eso, se plasma en una oportunidad de ganancia que está latente para ser descubierta por cualquier empresario. Con lo cual, el enorme poder del ánimo de lucro de todos y cada uno de nosotros, de los 7.000 millones de personas del mundo buscando conseguir beneficio, se moviliza para detectar, sin que ellos lo sepan, esas situaciones de desajusto, descoordinación, y superarlas, es decir, actuando para aprovecharse de esas oportunidades de beneficio y cada vez que las descubren, las detectan y se aprovechan de ellas embolsándose el correspondiente beneficio, crean información, transmiten información y lo que es más importante, coordinan el comportamiento previamente desajustado. Y precisamente por eso podemos vivir en sociedad. Ustedes saben el desafío que supone o que supondría organizar desde arriba en base a un ministerio la coordinación de esos 7.000 millones de seres humanos, cada uno dotado de una capacidad creativa y de todas sus peculiaridades y con fines variables, etcétera, es una tarea teóricamente imposible. Y a través del orden espontáneo del mercado protagonizado por la función empresarial, cada día se lleva a cabo ese proceso de creatividad y coordinación. Y es simultáneamente creatividad y coordinación, creatividad expansiva, porque somos capaces de descubrir de la nada cosas nuevas que cambian el universo que nos rodea y que por tanto trastocan todo y generan continuos desajustes y a la vez coordinación, porque esos desajustes se plasman en oportunidades de ganancia que tienden a ser descubiertas por los empresarios y coordinadas. Y esto es lo que yo llamo la expansión, el Big Bang. El Big Bang es una expresión metafórica acogida del mundo de la ciencia natural. Se refieren al primer instante del universo en el que se produzca una explosión ya. No se sabe cómo, parece, de pronto no había nada, de pronto hay una explosión y empieza el universo que escapa continuamente. Es el Big Bang, dicen los especialistas en astrofísica. Bueno, pues piensan que eso ya es el acabose, etcétera. Hay teorías también teológicas, eso explicaría algo previo que es lo que pone en funcionamiento todo el universo. Bien, yo metafóricamente cojo la expresión y digo que el proceso social es el orden más complejo que hay en el universo, mucho más que el de la astrofísica, porque está protagonizado por seres humanos creativos, que somos los seres nosotros, y está en continua expansión, continuo Big Bang, en el que continuamente se expande, como resultado de la creatividad de las cabecitas de todos los que constituimos la humanidad, el conocimiento, generando múltiples descoordinaciones en esa expansión, pero que tienden a ser detectadas, descubiertas y coordinadas también por el propio proceso empresarial. los empresarios que impulsan la explosión creativa, lo que Schumpeter llamaba el proceso de destrucción creativa, simultáneamente hacen que esa expansión sin límites en Big Bang continúa además, no solo el inicial que dio lugar al universo, en el mundo de la física, en la vida social es continuo el Big Bang, sea tan coordinado como humanamente es posible en cada circunstancia histórica, porque la función empresarial, repito, cada vez que surge un desajuste se plasma una oportunidad de beneficio, los empresarios tienden a descubrirla y cuando actúan y se aprovechan de ese beneficio coordinan el comportamiento de los agentes implicados. Muy bien, pues eso es lo que explicábamos el otro día y en la página 68 hacemos una pequeña referencia a dos conceptos que son arbitraje y especulación. Los señalo porque han adquirido cartas de naturaleza en la ciencia económica, sin embargo, desde el punto de vista teórico no hay diferencia entre ambos. Se llama arbitraje a la función empresarial ejercida en el mismo momento del tiempo, es decir, en el presente. Compro hoy barato y vendo hoy caro y especulación es la función empresarial ejercida en momentos distintos del tiempo. Pienso que el día de mañana, vamos a ver, el año que viene la moda va a ser minifalda y zapatos puntiagudos con tacón alto, aunque ahora está de moda maxifalda y zapato plano. ¡Con menuda! Entonces, en función de eso, hoy compro barato todos los recursos necesarios para producir minifaldas y zapatos y a lo largo del año hago miles y miles, soy jefe de compras de Zara y luego a partir de dentro de 8 o 9 meses los lanzo y si acierto, pues he comprado barato hoy y he vendido barato dentro de un año. Bueno, se llama especulación a la función empresarial ejercida en momentos distintos del tiempo. Sin embargo, repito, que aunque han adquirido carta de naturaleza, a efectos prácticos desde el punto de vista teórico es lo mismo. Descubrir algo hoy que no se conocía antes equivale a crearlo. Descubrir, decíamos, América por Colón aunque estaba ya allí pues equivale a crearla y cuando y no hay ningún comportamiento que sea simultáneo o totalmente sincrónico es decir, ipso facto, compro barato y vendo caro sino que siempre toda acción humana es secuencial, dinámica aunque parezca que lleva muy poco tiempo entre una y otra siempre hay una serie de etapas que constituyen tiempo subjetivo y por tanto todo es especulación. Lo que pasa es que a efectos prácticos la distinción es puramente practicona no es científica rigurosa. Se llama arbitrajistas aquellos que compran barato y venden caro en un entorno temporal próximo que constituye presente en el que no hay cambios importantes en el contexto y en cambio se llama especuladores a los que compran barato por ejemplo un solar hoy pensando que va a adquirir un gran valor dentro de cinco años porque la localización de las necesidades de la ciudad van a ir hacia ese barrio y entonces él está esperando y cumple una función social tremenda porque si de verdad dentro de cinco años va a haber una gran demanda para determinados usos y no se espera ello y ya el solar se construye con un uso erróneo desde hoy se frustra la satisfacción de las necesidades futuras por eso los especuladores recuerden que viene etimológicamente de especula ver lo que a lo lejos va a venir son la quinta esencia de la función empresarial es una plasmación típica de la empresarialidad bien ejercida y cumple una función social tremenda luego esa diferencia es una diferencia de relevancia práctica aunque no de contenido teórico riguroso bueno el epígrafe siguiente se trata se trata de estudiar un poquito más las instituciones se titula derecho dinero y cálculo económico miren todo el proceso empresarial se frustraría si por ejemplo las personas implicadas en el mismo no cumplieran determinados comportamientos pautados imagínense que yo voy al que tiene el recurso que se utiliza malamente le ofrezco comprárselo y cuando llega la hora de la verdad no le entrego el dinero prometido o él no me da el recurso o la cantidad y la calidad que se había pactado o yo que soy el empresario pues cometo un acto criminal y cuando lo voy a revender a la persona que lo necesita con tanto interés pues le doy otro bien distinto al que que ella necesitaba para que la función empresarial se lleve a cabo con los tres efectos que hemos visto de creación transmisión y coordinación y ajuste es preciso que las partes implicadas somentan su comportamiento a una serie de normas pautadas que son las que constituyen el derecho le llamamos derecho al conjunto de normas de comportamiento que regulan las relaciones entre los seres humanos especialmente en el ámbito de los intercambios derecho civil derecho mercantil de acuerdo y esas normas se forman de manera evolutiva son instituciones o comportamientos habituales que se van descubriendo a lo largo de la historia como resultado del comportamiento de generaciones y generaciones de seres humanos y aquellos grupos sociales que antes las internalizan potencian más la empresarialidad y preponderan sobre otros grupos sociales que no las internalizan entonces lo que estoy explicándoles a ustedes es que el derecho como institución surge del propio proceso evolutivo del mercado y a su vez lo hace posible hay un proceso de feedback o retroalimentación surge del proceso y conforme se va depurando lo impulsa lo perfecciona proceso de retroalimentación siempre pongo todos los años el ejemplo o sea cómo surge en términos abstractos una institución básica del derecho como institución que es imprescindible el derecho de propiedad como institución que es imprescindible para el proceso de mercado pues surge de manera evolutiva originariamente no no los seres humanos no descubrieron con toda puridad el contrato de compraventa todos los estudios antropológicos demuestran que es un proceso evolutivo que lleva mucho tiempo pongo el ejemplo del Mediterráneo digo del Mediterráneo porque el Mediterráneo es donde surge la civilización donde surge el comercio allí donde hay comercio las costumbres son dulces dice Montesquieu donde no hay comercio hay violencia y efectivamente determinadas civilizaciones que surgen al este del Mediterráneo por ejemplo los fenicios pues desarrollan una serie de factorías o ciudades comerciales a lo largo del Mediterráneo Cartago la más importante los cartagineses si se extienden esas ciudades llegan hasta España lo mismo los griegos los romanos después entonces imaginen visualicemos llegan los fenicios en un primer momento vamos a poner con sus naves han oído hablar de que hay la parte más occidental del Mediterráneo Finisterre la parte ya donde termina la tierra pues una zona muy rica feraz que han oído que hay mucho oro y muchos recursos naturales y minerales etcétera entonces se atreven de llegar allí también han oído que la verdad es que los habitantes son muy poco civilizados unas tribus vedicosas y que poco se puede hacer con ellas y efectivamente a lo mejor llegó la primera trirreme o la primera nave muy ilusionados en ver si podían llegar a algún acuerdo comercial y cuando desembarcan se encuentran con unos certíberos que son unas malas bestias y en cuanto ven que llegan allí lo único que se les ocurre es lo que han venido haciendo durante miles de años atacarlos matarlos a todos y comérselos y seguro que pasó así al principio la primera vez o la segunda o la tercera y quedaron unos restos humeantes en la playa unos cadáveres incendiada la nave etcétera pero estoy haciendo una novela pero esa novela esta descripción histórica de lo que pudo ser es muy próxima de lo que en realidad es y ustedes que hacen guiones de películas pues les estoy dando la idea para un guión siempre en el proceso de la humanidad hay una vanguardia de actores dotados de una mayor perspicacia en términos relativos yo que sé si el hijo de la tribu de los certíferos pues recogió entre esos restos humeantes un pequeño espejuelo y se quedó sorprendido al ver oye pero si veo mi faz pero malamente primero porque está roto y segundo porque está perdónen ustedes que se me ha olvidado quitar el móvil porque está quemado entonces y a lo mejor pues lo guardó con cariño y pasan 20 o 30 años se repite la aventura comercial por parte de los fenicios esta vez como ya saben que no volvían que no volvían van más armados y de nuevo desembarcan en las costas españolas y el que era un niño y había quedado muy impresionado por el espejuelo y lo conserve lo tiene aquí puesto con gran orgullo cuando ve que desembarcan a lo mejor se le enciende la bombilla y dicen una cosa bombilla que la tira fíjense estamos hablando de protagonistas de la historia anónimos porque no conocemos sus nombres y apellidos momento se le enciende la bombilla momento que puedo hacer yo para conseguir espejos que seguro que estos traen lo que me pide el cuerpo y lo que venimos haciendo durante miles de años es arrasar matarlos y comernos pero no vamos a ver vamos a ver qué es lo que yo hago cuando quiero quedar bien con alguien un regalo vamos a ver vamos a ofrecerles un regalo a ver me sobran hijas vamos a regalarle las hijas y pongo el ejemplo de regalarle las hijas porque todos hemos visto películas del oeste no hemos visto todas las películas del oeste donde viene el que quiere las pieles y al final quiere congraciarse con el jefe de la tribu y el jefe de la tribu le dice a cambio del rifle Winchester te doy yo quiero unas pieles sí sí pero estoy muy contento y te doy las pieles y mi hija la hija es una gorda pestífera que vuela grasa y entonces el pobre protagonista de la película dice no no yo no quiero a esto y el otro le da un codazo y dice oye que nos corta la cabellera te la llevas a la fuerza porque se considera un insulto y al final se termina con la pestífera grasienta gorda las pieles y el de la tribu encantado con un bidón de whisky y un rifle un intercambio de regalos he saltado dos mil años pero volvemos a la época de los fenicios un intercambio de regalos y los fenicios vienen llenos de avalorios de unas telas que han descubierto unos moluscos en la playa que permite tintarlas de púrpura y de espejos y cristales que no los han visto en su vida y por tanto que valora mucho ya hablaremos de la vida de utilidad marginal y que es lo que puede ofrecer el bestia bueno pues ofrece sus hijas más o menos gordas y grasientas pero también tiene pues pepitas de oro puestas aquí etcétera y entonces hay un intercambio de regalos yo te doy mis pepitas de oro y dos niñas y tú me das y los otros que ya entonces ya fíjense un intercambio de regalos te doy y tú me das este el intercambio de regalos cuando se multiplica y se hace abstracto se convierte en el contrato de compraventa y es un proceso evolutivo que lleva mucho tiempo como resultado del propio proceso espontillado del mercado se descubren las instituciones o comportamientos pautados en los ámbitos jurídicos que estamos hablando ahora morales la moral y el derecho están muy próximos el derecho es el que se puede imponer por la fuerza la moral no comportamientos de cortesía moral personal principios de la familia etcétera morales lingüísticos ya lo veremos o económicos como el dinero son todas esas instituciones que surgen del proceso espontáneo del mercado y a su vez lo hacen posible entre esas instituciones las más importantes son el dinero y el derecho de propiedad y veremos por qué porque son las que van a permitir plasmar en los intercambios lo que vamos a denominar precios de mercado que son relaciones históricas de intercambio que hacen posible el cálculo económico término cálculo procede del latín calc calcis ¿saben ustedes lo que eran los ábacos romanos? los romanos no tenían calculadoras pero su madre estaba muy rápidamente con un ábaco que eran una serie de líneas también en China donde había unas piezas de caliza agujereadas y metidas entonces rápidamente con unidades decenas centenas pues cada una de esas piezas eran de caliza calx caliza y como se llamaba cada bolita con el nombre de calizas al ábaco que permitía calcular de ahí viene cálculo de caliza calx calcis económico el cálculo económico veremos cómo se hace posible gracias al puente que conecta al mundo interior subjetivo de las valoraciones creo que puse ya una explicación en clase y el mundo exterior de los cómputos ese puente es la existencia de un mercado libre en el que hay intercambios gracias al derecho de propiedad que se plasman en precios monetarios porque hay una unidad monetaria lo vemos cómo las instituciones surgen del proceso de mercado lo hacen posible y hacen posible el cálculo económico entendemos o definimos cálculo económico es la estimación empresarial en términos de unidades monetarias del valor que tienen para los seres humanos que actúan las distintas alternativas o cursos de acción que imaginan y necesitan hacer ese cálculo para saber cuál es el que tiene más importancia o valor para ellos y dirigir su acción al que valoran más rechazándolos que valoran menos ya saben ustedes que llamamos coste el valor subjetivo que se da aquello a lo que se renuncia al actuar pues bien el proceso de acción humana el cálculo económico orienta hacia aquellos fines que valoramos más reduciendo los costes o evitando incurrir en costes que superen el valor de los fines es decir evitando las pérdidas cálculo económico que se hace posible gracias a la información que genera la función empresarial al comprar y al vender en el mercado y a las instituciones que surgen del proceso empresarial y que a su vez lo hacen posible otra institución esencial es el lenguaje el idioma en el que hablamos también surge evolutivamente nadie descubrió el castellano surge al resultado de un proceso evolutivo o la contabilidad por partida doble no sé si ustedes los de grado han estudiado contabilidad o no no han estudiado contabilidad pues también es un lenguaje curioso subgénero que surge a lo largo de muchas generaciones de comerciantes que tienen que ser capaces de ver si han ganado o han perdido y hacer presupuestos para el futuro y se da se da la curiosa es que la ciencia económica es todo maravillas ¿no? la curiosa aparentemente paradoja de que las instituciones más vitales para el ser humano para la vida nuestra para que podamos conseguir tener éxito en lo que nos proponemos la moral el derecho el lenguaje el dinero las instituciones más importantes para la civilización humana no han sido creadas deliberadamente por nadie sino que surgen de forma consuetudinaria a lo largo de un proceso espontáneo protagonizado por millones de seres humanos pertenecientes a muchas generaciones pero bien mirado no debe sorprendernos tanto porque esas instituciones son tan vitales para la vida nuestra precisamente porque conllevan un volumen inmenso de experiencia de conocimiento de información precisamente el de los millones de seres humanos que han participado cada uno con su granita de arena de experiencia a lo largo de la historia un volumen tan inmenso de información que supera con mucho la capacidad de análisis y comprensión de cualquier ser humano por sabio y bueno que éste sea solo a posteriori viendo ya las instituciones que se han formado los científicos de la economía podemos racionalizar solo la punta del iceberg como si dijéramos una fracción del papel que juegan esas instituciones esos comportamientos pautados que permiten al ser humano recuerden hacer frente con más posibilidades de éxito a la incertidumbre inerradicable que impregna nuestra vida en futuro no sabemos cómo será porque depende de un conocimiento empresarial que continuamente se crea ex novo en cada momento muy bien hay otra institución que también menciono que es la institución la de la empresa entendida como organización económica que forma parte íntegra del proceso empresarial el siguiente epígrafe se titula ubicuidad de la función empresarial significa que la función empresarial como si dijéramos componente químicamente pura está dispersa señorita no me distraiga en mayor o menor medida entre todos los seres humanos quiere decir que todo ser humano por el hecho de serlo es empresario por tanto son empresarios no solo los empresarios estrictos en su en sentido histórico concreto o de tipo ideal es decir el que ha montado una empresa también son empresarios los consumidores cuando yo voy a una gran superficie o a comprar estoy ejerciendo mi creatividad porque he decidido comprar este producto o este no he visto la publicidad ha habido un vecino o una vecina que me ha sugerido esto de pronto el producto me parece más atractivo y en un entorno de incertidumbre compro o no compro y luego pruebo y a lo mejor resulta que me he equivocado porque el bien no es tan bueno como se pensaba recuerden el famoso anuncio ustedes que son de a ver señora aquí tengo este jabón para lavadoras Ariel y aquí tiene usted otro jabón tal venga vamos a ver ponemos el jabón en una lavadora con una camisa ponemos el jabón sin nombre sale la camisa gris bien luego ponemos el jabón Ariel sale la camisa ya reluciente y la señora dice usted cual prefiere no yo quiero Ariel oiga le cambio Ariel por 5 paquetes del jabón no yo quiero mi Ariel sí no sí no y vemos el anuncio y estamos todos convencidos que tenemos que comprar jabón Ariel y vamos y compramos jabón Ariel pero luego resulta que a lo mejor lo metemos en la lavadora la lavadora explota se llena de espuma todo mojo al vecino de abajo y resulta que es un desastre entonces he cometido un error empresarial o sí o no como consumidores continuamente ejercemos la función empresarial como capitalistas veremos que el capitalista es aquel que no consume todo lo que gana sino que ahorra una parte y como capitalistas también somos empresarios porque ¿dónde invertimos lo que ahorramos? en una empresa propia en la empresa de un amigo o lo presto a una institución financiera o compro bonos estoy en un entorno de incertidumbre diferentes alternativas y el hijo soy empresario como los artistas también son empresarios una guionista el director de una película ¿qué enfoque voy a dar a la película? entre las diferentes soy un empresario creativo en el ámbito de la filantropía la madre Teresa de Calcuta en el ámbito académico la función empresarial está dispersa en todos los seres humanos en mayor o menor medida y no importa cuál sea el ámbito en el que se desarrolla la acción humana está nuestra empresarialidad por eso hablo de la iubicuidad de la función empresarial ¿saben ustedes lo que significa tener el don de la ubicuidad? ¿qué significa tener el don de la ubicuidad? estar en distintas partes bueno pues eso es lo que le pasa simultáneamente a la función empresarial que está distribuida por tanto usted tiene capacidad empresarial capacidad empresarial todos tenemos función empresarial ¿y cuál es el principio esencial de la función empresarial? miren el principio esencial de la función empresarial es que cuando el ser humano actúa empresarialmente descubre un fin o lo crea descubrir y crear ya les digo que en términos de economía son sinónimos porque lo valora y moviliza medios y emprende una acción constituida por etapas para lograr ese fin hay una tendencia que no una garantía a alcanzar el fin y la razón de que tendamos a lograr aquello que nos proponemos es obvia es decir es como si el símil que yo pongo es el de la navegación porque al fin y al cabo soy capitán de yate está uno perdido en una tempestad por la noche que es una de las cosas más horribles que puede pasar sin ver nada y sin disponer de brújula pero si resulta que de pronto tengo una brújula que me indica el norte o veo a lo lejos entre cresta y cresta de ola un faro entonces ya me movilizo movilizo mi ser en alcanzar ese puerto ya tiendo a ir es como si tuviéramos unas antenas parabólicas direccionables si yo de pronto detecto un fin que me merece la pena yo que sé por ejemplo terminar la carrera de ciencias audiovisuales y triunfar en la profesión como guionista o montaje y dedico todo mi ser a esto entonces la información que vamos destilando y creando está dirigida a ese fin y entonces nos aproximamos a él desde luego entre 360 grados de posibilidades de dirección perdidos si dirijo todo mi ser hacia un punto tiendo a aproximarme a él y si yo digo yo lo que quiero es encontrar a la mujer de mi vida y casarme y dedicar a esto toda mi energía creativa pues esta persona lo más probable es que encuentre a la mujer de su vida y se case pues entonces se dan cuenta por tanto yo tengo una visión soy Bill Gates yo lo que quiero es encontrar un producto que satisfaga las necesidades de millones de seres humanos en el ámbito informático y termina desarrollando el sistema operativo hay una tendencia pero no garantía no hay ninguna garantía vivimos en un entorno de incertidumbre podemos cometer errores empresariales etcétera pero vamos por error podremos fallar muchas veces pero si nos dirigimos hacia el puerto el principio esencial es que tendemos a lograr aquello que nos proponemos ahora esto tiene una peculiaridad que explico en la página 75 si por razones de tipo institucional por ejemplo el gobierno o la sociedad de castas en la India etcétera se bloquea se impide el acceso de la empresarialidad a cualquier parcela social entonces esta ley de tendencia queda bloqueada la creatividad transmisión y coordinación de los empresarios en esa parcela no se lleva a cabo y veremos que precisamente en la medida en que el Estado interviene en economía y en las parcelas en las que interviene y en la medida en que sea efectiva esa intervención se bloquea el proceso de coordinación y surgen continuos desajustes y conflictos de hecho todos los conflictos sociales que ustedes hoy puedan enumerar tienen su razón de ser en la intervención del Estado cuando el Estado no interviene y aunque esto parezca antiintuitivo el orden espontáneo en cualquier ámbito tiende sistemáticamente a descubrir y coordinar los desajustes luego la restricción institucional es la única que bloquea la ley de tendencia del principio esencial de que tendemos a lograr lo que nos proponemos si correos tiene el monopolio de distribución de cartas y no permite que intervengan las empresas privadas pues queda bloqueada toda una creatividad empresarial enorme que se podría llevar a cabo en ese ámbito pero a pesar de toda la legislación surgen mil formas de creatividad empresarial y surgen mensajeros y surge fax y surge internet etcétera y así sucesivamente ahora hay una cosa curiosa y ese que responde al viejo aforismo o dicho español dice que ojos que no ven corazón que no siente y es que en esas áreas prohibidas parceladas intervenidas o bloqueadas por el Estado en la medida que tengan éxito como alejan la función empresarial de la misma ni siquiera somos conscientes de todo lo que dejamos de crear por impedirse empresarialmente la acción humana en esas parcelas ¿cuánto se deja de crear empresarialmente por impedirse por el Estado que las calles sean privadas? es que no no podemos es que hay todo un mundo inmenso o que las drogas sean resultado de la libre producción distribución etcétera habría todo un inmenso esfuerzo empresarial destinado a buscar drogas cada vez menos dañinas que tuvieran unos efectos que atractivos para los consumidores pero con menos efectos todo esto está bloqueado hay que hacerlo de manera o está bloqueado y todo el espíritu empresarial desaparece o se hace de una manera oculta o economía sumergida o mercado negro etcétera pongo el ejemplo de en los países del antiguo telón de acero pongo el ejemplo porque es que el próximo 9 de noviembre se cumplen 20 años de la caída del muro de Berlín sería de ser fiesta en todo el mundo no solo en Berlín la fiesta más importante porque supone la caída de la mayor dictadura y del proceso más contrario a la naturaleza humana que ha existido en la historia pues durante muchísimos años en la Unión Soviética y aledaño estaban prohibidas las fotocopias las fotocopiadoras ¿por qué? porque tenían miedo los jerarcas de que se fotocopiaran masivamente y se hicieran libros contrarios al régimen político subversivos desde su punto de vista entonces todos los alumnos todos los estudiantes tenían que tomar los apuntes a mano y perdían horas y horas y horas tomando los apuntes a mano en la Unión Soviética cuando en Europa uno tomaba los apuntes se fotocopiaban y se distribuían rápidamente todo esto parece de la época de las cavernas hoy que estamos utilizando internet pero fíjense ustedes lo poco que ha cambiado el mundo o lo muchísimo que ha cambiado el mundo en 20 años bien ellos no eran conscientes de todo lo que dejaban de crear como consecuencia del entorno en el que se encontraban cuando empiezan a pasarse de manera smuggling es decir como se dice en español contrabando de contrabando los primeros compacts de VDS etcétera de películas yo me acuerdo que los más populares eran la serie de Dallas no eran muy pequeños pero hay un señor que se llamaba JR que tenía un sombrero muy grande etcétera y entonces empiezan a verlo y se lo pasan de contrabando empiezan a ver muchos detalles del mundo occidental y en ese momento ya está sentenciado porque hasta entonces los ojos no veían y el corazón no sufría pero cuando los ojos ven el corazón sufre oye que allí en Occidente fíjate lo que tienen ese momento está sentenciado y por eso se desmoronó por eso es tan buena política para un país digamos cerrado como puede ser Cuba el libre comercio porque al comerciar entran en contacto y ven la riqueza creativa del otro y dicen ¿y por qué yo no voy a tener acceso a esto y poder también desarrollarme como ser humano? ¿cómo? se dan cuenta de lo que están sufriendo en términos de bloqueo de su propia naturaleza creativa como consecuencia del entorno dictatorial en el que viven y eso da lugar a una fuerza poderosísima e imparable hacia la libertad y luego termino con un canto a la individualidad que no al individualismo en este epígrafe porque decíamos que el conocimiento empresarial es privativo en el sentido de que cada uno de los otros dispone de un conocimiento único en el mundo que con toda su variedad de riqueza de detalles y sutilezas no se ha dado nunca antes ni se da ahora ni se dará el día de mañana entonces lo pensamos y usted dice anda pues si yo que pensaba que era yo un zoquete una zoqueta y era un don nadie una doña nadie una persona anodina que me considero y que no soy está diciendo el profesor Huerta que soy único en el universo pues sí único o única por muy torpes anodinos incultos bestias que nos creamos hasta las personas más limitadas desde el punto de vista de la formación del conocimiento articulado pueden tener una aportación al proceso empresarial que sea determinante en la evolución histórica de la humanidad yo me acuerdo que había una serie de televisión que se titulaba la ley de los ángeles ¿quién la ha visto? había una esta chica que está anoréxica era la protagonista la que ahora es la esposa de Harrison Ford ¿cómo se llama? Galista se hacen ustedes que son del cine era la protagonista y hacía la abogada agresiva y tenía una serie de socios no se olvidara nunca que en el despacho tenían contratado a un subnormal o sea un minus válido mental síndrome de Down una persona muy grandote pero que era una torpe y le tenían contratado en el despacho bueno salen los americanos lo políticamente correcto la cuota etcétera todo muy bien me parece perfecto y tenían contratado y este hombre pues ¿qué es lo que podía hacer el pobre? si tenía una edad mental de 6 años aunque tenía 50 pues se ve en la serie reparte el café pero además lo reparte malamente porque tarda toda la mañana en repartir el café y una vez de cada 5 lo tira encima de los documentos y el correo con mucho esfuerzo bueno pues aún esta persona puede tener un destello de creatividad empresarial que cambie la historia del mundo o sea el hecho de que entregue a tiempo una carta o no la entregue o que tire el gol en el café en determinado momento puede ser que cambie el mundo fíjense ustedes y esto tiene que ser también motivo de alegría de optimismo porque hasta las personas digo que nosotros menos valoremos o que consideremos incluso más despreciables tienen su capacidad de aportar empresarialmente creatividad al proceso del universo del universo social esto lo recoge muy bien unos pareados que escribió León Felipe y que yo tengo reseñados en la página 77 vayan a la página 77 fíjense ustedes lo que escribió en uno de sus momentos de mayor inspiración dice nadie fue ayer ni va hoy ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que yo voy para cada hombre guarda un rayo nuevo de luz el sol y un camino virgen Dios tienen en las obras completas la página 25 del prologuillo de León Felipe o sea que cada uno de nosotros tiene un camino único históricamente irrepetible desde el punto de vista de la creatividad empresarial pues muy pequeños que seamos realmente que en realidad todos lo somos porque no somos nadie o nos creamos que somos o muy hundidos que estemos por eso tenemos que estar muy orgullosos vivir es un desafío vivir es una oportunidad la vida la verdad que tiene muchos problemas muchas incertidumbres pero a la vez es lo que le da salero el hecho de que nosotros podamos participar como protagonistas empresariales en ella sobre todo a las personas jóvenes como ustedes debe ser un motivo de ánimo de entusiasmo de desafío y en realidad como digo jóvenes como ustedes jóvenes como yo yo no tengo ya 52 años en realidad la juventud es una actitud creativa empresarial entusiasta y optimista de decir bueno esto es un privilegio que tenemos de poder actuar empresarialmente en el contexto en el que estamos que es un privilegio que estemos actuando ahora rayero que me distrae usted es independiente es un privilegio que estemos en esta clase ¿no? ¿verdad? que el 27 de octubre hoy martes del año 2009 no hay nada mejor que estar aquí filosofando sobre el privilegio que es lo cojonudo que es ser hombre y mujer y actuar tenemos que estar todos encantados todos como una moto ¿no? vamos a salir todos como una moto de clase hoy ¿sí o no? porque como una moto es una metáfora vale vale fíjense Marañón yo he venido a obras completas de Marañón son 20 volúmenes una maravilla escribe en su obra el greco y Toledo dice todo ser humano aun el más humilde crea solo convivir aun el más humilde aun el de la fe del barquero crea solo convivir bueno y vamos a pasar al epígrafe siguiente que es el de dedicado a la competencia y función empresarial fíjense ustedes como estamos construyendo todos los fundamentos de la economía ya no se les olvidará nunca y además la están entendiendo perfectamente el proceso empresarial por su propia naturaleza es siempre competitivo hemos hablado de fines de valores medios de costes de planes de información de creatividad de coordinación de transmisión de información y ahora damos un paso más y hablamos de competencia otro concepto esencial sobre el que gira la ciencia económica competencia todo proceso ese proceso empresarial que estamos explicando ese proceso social espontáneo protagonizado por los empresarios por su propia naturaleza es siempre competitivo competencia procede del latín competitio que significa concurrencia de hecho en latín se decía concurrentium concurrencia múltiple de peticiones sobre una misma cosa a la que hay que asignar su dueño esto es lo que significa competencia o sea como muchos dicen no no que yo quiero eso y solo hay una unidad y a ver a quien se lo asigno el proceso empresarial es siempre competitivo en que sentido vamos a ver en el sentido de que el proceso empresarial es un proceso de rivalidad en el que los empresarios rivalizan unos con otros por descubrir antes que los demás las oportunidades de ganancia que surgen en el entorno y por aprovecharse de esas oportunidades de ganancia antes que los demás o expresado de otra forma vamos a ver una vez que yo empresario creo o descubro una oportunidad de ganancia y me aprovecho de ella y me llevo el beneficio esa misma oportunidad de ganancia ya no puede ser descubierta y aprovechada por otro empresario esa misma oportunidad con sus coordenadas concretas de tiempo y lugar ya ha quedado eliminada porque se ha aprovechado de ella el primer empresario por tanto los empresarios rivalizan para ser los primeros en descubrir las oportunidades y aprovecharse de ellas porque el primero que lo haga elimina esa oportunidad concreta que deja de estar disponible para los demás y esa es el corazón del proceso de mercado impulsado por la empresarialidad lo van a entender enseguida usted como se llama gallara nayara 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 es la chica más atractiva la más guapa de la clase vamos estamos todos locos por ella todos queremos ligarnos a nayara y entonces cada uno empezamos a actuar el primero que coja se la liga y se case con ella pues nayara queda eliminada para todos los demás luego aquí hay un proceso de competencia o de rivalidad y nayara encantada como si fuera una reina y todos sus pretendientes yo te ofrezco esto pues yo te ofrezco el otro pues venga pues más y ya pues sí con displicencia una vez que la oportunidad de ganancia se ha descubierto y se ha aprovechado queda eliminada para los demás por eso el proceso es competitivo es un proceso de rivalidad y les he puesto este ejemplo porque ustedes están rivalizando unos con otros en el mercado de las relaciones en los chicos jóvenes o no estamos rivalizando muchas veces hay realmente pasa que todos los que me gustan a mí yo no les gusto a ella y viceversa pero estamos todos ahí rivalizando a ver si sí o no bueno yo trato de ponerme al nivel de ustedes y se sonríen etcétera a lo mejor dicen este profesor está en la estratosfera ya no se dice ningún tipo de rivalidad ni nada si hay que cada uno hoy en día eso de rivalir nada aquí no se hace nada son las chicas las que llaman invitan a las chicas a los chicos el mundo al revés el profesor está totalmente obsoleto y es por ejemplo de hace 150 años usted dice que sí hay concurrencia que siga habiendo concurrencia simultáneamente o sea que no es incompatible bueno bueno eso de que puede estar con varios yo creo que hay un límite físico a eso como mucho con dos o tres oiga tampoco vas a poner ahí 50 mañana luego nos lo explica una broma pesada miren el proceso en el ámbito de la empresa en el ámbito de las relaciones en humanas en el ámbito académico es siempre competitivo y siempre de rivalidad porque una vez que se detecta una oportunidad de ganancia y se aprovecha se elimina para los otros empresarios al nivel que sea es un proceso de rivalidad ahora yo les haría una pregunta cabe considerar claro cuando se aprovecha la oportunidad de ganancia queda eliminada cabe considerar que llegara un momento en el que los empresarios que somos todos nosotros llegaran a detectar todas las oportunidades de ganancia se aprovecharan de ellas y separaran el proceso social porque todos los desajustes se han descubierto y han sido descoordenados cabe imaginar concebir tal cosa sí o no no pues la respuesta correcta es que no pero y por qué no es importante esto porque mis colegas los economistas los economistas matemáticos centran su estudio de la economía en un hipotético estado final de reposo al que se llegaría cuando todas las oportunidades de ganancia o desajustes han sido descubiertos y coordinados y entonces el proceso social se para es un proceso es un mundo congelado un nirvana repetitivo en equilibrio en el que ya no hay empresarios porque no hacen falta porque todos los desajustes han sido descubiertos y coordinados pues bien ellos utilizan ese modelo como objeto de investigación de la economía porque es el único que admite tratamiento matemático es el modelo de equilibrio frente a este esquema nosotros lo rechazamos y nos centramos en el proceso espontáneo de mercado protagonizado por los empresarios reales de carne y hueso que jamás se detiene ni agota ¿por qué? porque de acuerdo una vez que yo descubro una oportunidad de ganancia y me aprovecho de ella la bloqueo y la elimino para los demás por eso hay una rivalidad a ver quién la descubre antes pero recuerden ¿cuáles eran los efectos del acto empresarial? coordinación y ajuste transmisión pero también creatividad y cuando yo actúo empresarialmente creo nueva información que transmito en el mercado que a su vez genera ulteriores desajustes que quedan latentes para ser descubiertos por los empresarios del día de mañana que tienden a descubrirlos y a eliminarlos en un proceso de rivalidad pero que a su vez generan el día de mañana nueva información que da lugar a más desajustes pasado mañana y así sucesivamente en el Big Bang de espacio sin límite del conocimiento que jamás se detiene ¿de acuerdo? yo me caso con Nayara y bloqueo ya Nayara no está disponible para todos los demás ¿quiere decir que todos los demás se pegan un tiro? pues sí hay alguno que estará muy a punto de suicidarse el otro deprimido dos meses pero ¿qué es lo que se dice a los pobres que quedan todos deprimidos? pues mira Nayara no es la única mujer de hecho hay 3.500 millones de mujeres en el mundo y muy guapas y muy atractivas etcétera venga hazte un viajito que seguro que encuentras a una gangoso por ahí por Vigo o lo que sea ¿eh? y entonces al final al final y además si no es así no es lo mismo porque continuamente están naciendo nuevas niñas y a lo mejor tengo que esperar a tener 35 años para que la mujer de mi vida tenga 17 porque están haciendo ahora ¿eh? el proceso no se detiene nunca surgen nuevas oportunidades continuamente luego no es un mundo queridos queridos colegas de sexo cuando nos den calabazas y quedemos hundidos todavía hay muchas oportunidades latentes ¿de acuerdo? que en el proceso de rivalidad de esa chica concreta hemos fracasado pero hay otras muchas y además no hay mal que por bien no venga ¿de acuerdo? que dijo el general Franco cuando le dijeron el general Franco que han puesto una bomba y se han cepillado al presidente del gobierno en Carrero Blanco por decir yo ¿no? no hay mal que por bien no venga y todo el mundo se quedó desconcertado con este tío que dice ¿eh? pues no la respuesta ¿eh? va a salir un ejemplo hoy de cuéntame vale 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 y esto ya nos lleva sin solución de continuidad a explicar el proceso maravilloso de división del conocimiento vamos a ver los economistas expresan esta idea con el nombre tradicional de división del trabajo tiene su origen así pues desde Adam Smith pero no es no es un término adecuado hablar de división del trabajo más bien lo que hablamos es de división del conocimiento yo explico los principios esenciales de la división del conocimiento a partir de la página 80 del libro de socialismo que tienen ustedes vayan a la página 80 y vean los gráficos que estoy poniendo ahí miren la capacidad de la mente del ser humano la capacidad de absorción de información es muy está limitada para empezar nadie duda de que es limitada nuestra capacidad mental lo duda alguien o dicho de otra forma que no somos omniscientes disponemos de 150.000 millones de neuronas que además perdemos 40.000 cada día a partir de los 21 años da lo mismo porque 151 millones salvo que nos tengamos unas placas de alzheimer etcétera y nos quedemos gagas a partir de podemos llegar a los 90 muy lúcidos los estudios además antropológicos demuestran que la capacidad de la mente del ser humano moderno y la del ser humano de hace 50.000 años 100.000 años 150.000 es igual no ha crecido nada entonces si la capacidad mental de lo que podemos asimilar está limitada ¿cómo es posible que cada vez nos aprovechemos de un volumen creciente y en continua expansión del conocimiento? ¿cómo es posible que yo me aproveche de todo el conocimiento que conlleva la fabricación de este reloj la confección de este traje la elaboración de estas lentillas que llevo puestas los sistemas tecnológicos de transmisión que tengo aquí los micrófonos etcétera el zapato lo que estoy escribiendo no los conocemos pero hay miles y miles de personas que han implicado su creatividad empresarial y la han puesto a nuestro servicio y nosotros en este momento lo estamos aprovechando de toda esa experiencia y de ese conocimiento que no tenemos y además conforme se desarrolla la civilización cada vez nos aprovechamos de un volumen de conocimiento mayor el conocimiento implicado por estos rudimentales bienes que yo llevo puestos hoy aquí es muy superior al que podía llevar yo que sé pues un centurión romano con su espada y sus sandalias pues es muy sencillo si la capacidad mental del ser humano es la misma ¿cómo es posible que cada vez se soporte un volumen más grande de conocimiento empresarial? única y exclusivamente es posible si se produce un continuo crecimiento del número de cabezas del número de seres humanos es decir la condición necesaria para el desarrollo económico es un incremento continuado creciente si quieren ustedes más que proporcionalmente creciente exponencialmente creciente de la población esto por otro lado es obvio porque los seres humanos no son hormigas no somos bacterias no somos un recurso homogéneo sino que como cada ser humano está dotado de una inata capacidad creativa cuantos más seres humanos mejor fíjense que la concepción creativa de la empresarialidad nos está llevando unas conclusiones que son radicalmente opuestas a las que escuchamos y vemos que se manejan por ahí fuera y que tienen su origen en Malthus la teoría Malthusiana Malthus fue un genio y encontró una ley absolutamente cierta lo que pasa es que no es aplicable a los seres humanos es aplicable a las bacterias y a las ratas es decir a los animales o a los recursos homogéneos las bacterias y ratas a pesar de que muchos crean lo contrario no son seres humanos no disponen de una innata capacidad creativa entonces resulta que las ratas se multiplican hasta el nivel de alimentos y cuando llegan al total de alimentos pues hay un límite de la población y empiezan a morirse si fuéramos ratas o pingüinos entonces son los recursos dados los que determinan el volumen de población y hay recursos divididos entre población cuanto menos población tocamos a más la rata toca más queso cuanto más ratas tocan a menos queso pues lo que es trágico es pensar que generaciones y generaciones de economistas hayan pensado que somos como ratas que somos como bacterias y que somos como pingüinos y siguen ahí dando clases y recibiendo a la vez incluso algunos premios nobeles pero resulta que lamentablemente para sus modelos los seres humanos no son bacterias no son ratas sino que están dotados de una innata capacidad creativa y entonces la conclusión es justo la contraria la ley de Maltus que es aplicable al mundo de la biología y de la ciencia natural no es aplicable al mundo de la acción humana el ser humano dotado de una innata capacidad creativa de información lo que exige el proceso de expansión sin límite de la civilización es un continuo crecimiento de la población y ese continuo crecimiento de la población se basa en una continua división horizontal y vertical del conocimiento ¿qué quiere decir esto? pues es lo que explico en el libro que la expansión se basa en que cada ser humano cada vez se especializa en un ámbito del conocimiento más restringido con un volumen con una profundidad del mismo más profunda y entonces lo que hace es intercambiar los resultados de su creatividad empresarial y su producción empresarial en ese ámbito con la producción de otros seres humanos el proceso de expansión sin límite del conocimiento es un proceso de continua especialización en ámbitos más pequeños del conocimiento donde adquirimos un nivel de profundidad del mismo cada vez mayor es lo que llamo yo la especialización horizontal en cuanto al número de ámbitos y vertical en cuanto a la profundidad del conocimiento de hecho en términos relativos si algo caracteriza al avance de la civilización es que el ser humano cada vez en términos relativos sabe menos no más que curioso o sea que cada vez sabemos menos cada una de estas hormiguitas sabe menos en términos relativos respecto del total a ver ustedes los del cine ¿quién vio una película que se titulaba La leyenda de Jeremías Johnson protagonizada por el famoso rubito Guaperas ahora ya muy viejo con restos de viruela en la ¿cómo se llama? Robert Redford a ustedes lo de Robert Redford les parece una anticuaya un vejete etcétera Pilar López y yo como somos ya más anticuaya Robert Redford seguro que estaba enamorada Pilar López de Robert Redford de pequeña ¿no? ah le conoció y todo bueno bueno pues esta película a ver tomen nota todo La leyenda de Jeremías Johnson Robert Redford métanse en internet chúpansela y véanla necesaria para entender el proceso este de acuerdo a ver sobre todo los de ciencias audiovisuales ¿quieren ustedes hacer algo en el cine o no? sí sí o no sí con energía pues venga a ver si esta noche la leyenda de Jeremías Johnson de Robert Redford la película se la resumo brevemente a ver mi capacidad para el guión de la película este protagonista que es Robert Redford asqueado por la guerra de señorita no me distraiga la guerra de secesión en Estados Unidos ya saben los azul marino frente a los grises del sur pues abandona el frente yo creo que poco menos que deserta y se va a las a las llanuras del oeste inexploradas donde solo viven los indios y se va a las montañas a cazar ¿no? y entonces pues tiene cuenta toda el comienzo de su nueva vida es todo de penalidades va con su rifle tiene que cazar el bisonte el bisonte tiene que sacar la carne tiene que salarla tiene que arrancar la piel tiene que coserse y curtir la piel se hace unos muy rudimentarios abrigos de mala manera con unas ramas para poder se hace una especie de raquetas para poder ir por la nieve durísimo todo huyendo de los indios pero un día y fíjense él sabe mucho porque su mente le obliga para sobrevivir y tiene que saber cazar curtir cocinar vestirse malhacerse un cobertizo todo una gran cantidad de conocimientos en el sentido horizontal un día está cazando y cuando está apuntando a un bisonte justo antes de apretar el gatillo oye un tiro y mata el tiro que dispara no se sabe quién a ese mismo bisonte y resulta que en esos centenares de kilómetros cuadrados miles de kilómetros cuadrados había otro cazador como él entonces se aproxima a los dos se sorprenden los dos con unas parejas de robinson que son grandes barbas un desastre y resulta que se les enciende la bombilla empresarial y se hacen amigos porque oye tú cuando has llegado pues yo también nosotros somos del este los dos venimos huyendo de la guerra y tal y el otro ve que tiene una enorme capacidad su nuevo amigo y que en un pispás destripa al bisonte saca la piel entonces se le enciende y dice oye que yo tengo buena puntería no estaría bien que mira si te parece bien que yo me dedico a cazar y tú al bisonte a luego despedazarlo etcétera entonces fíjense viene ya lo que se llama la división del conocimiento uno tiene ventaja comparativa en una labor y se dedica restringe la parcela nada más a tirar y el otro restringe la parcela nada más a curtir la piel y cada uno intercambia oye esto lo hago a cambio de que la parte de las piernas me la des a mí y yo oye yo hago lo de las piernas pero tú cuando caces bisonte también cazas para mí y luego intercambian los productos se ha producido una división del conocimiento cada uno se especializa aquello en lo que tiene ventaja comparativa respecto del otro intercambian los productos y salen ganando oiga y así surge la humanidad también porque salen los hombres a cazar y las mujeres quedan cuidando de la prole y preparando la caza pero luego además como están en una base mientras los otros están en plan nómada y vienen cada dos muy de vez en cuando se dan cuenta de que joder aquí hay una semilla que cae y ha salido trigo que se puede comer y esto y el segundo año lo mismo y esto que es oye pues se me ocurrió la idea porque no lo cojo yo y lo planto y empieza a surgir la agricultura sedentaria división del conocimiento entre uno y otro y este proceso lo explico gráficamente es un proceso en el que cada vez nos especializamos en aquello que tenemos ventaja comparativa e intercambiamos con los demás ¿qué pasa si alguien tiene ventaja comparativa en todas las líneas de producción en todos los ámbitos respecto a otra persona? ¿interesa intercambiar o no interesa intercambiar? usted dice que no no o sea yo soy mejor que usted en cazar curtir en todo entonces ¿qué pasa? pues mira que te den tú sigues solo y yo como lo hago todo mejor que tú sigo solo ¿hago bien en seguir cada uno solo por su lado o aún así nos interesa intercambiar? pues nos interesa intercambiar también es lo que se llama la ley de asociación de Ricardo tiene su origen en que Ricardo que fue un economista la descubrió sin caer en cuenta con motivo del comercio internacional a desarrollar la ley de la ventaja comparativa en el comercio internacional ya lo veremos miren para que lo entiendan es como el el cirujano que es magnífico en abrir cabezas y en operar y también es muy buen anestesista y también es bastante bueno pero mejor que nadie como enfermero si él quiere hacer todo resulta que esa costa de operar que es donde tiene ventaja comparativa relativa mayor entonces aunque no sea tan buena la enfermera le puede compasar decir mira tú como enfermera eres enfermera de 6 no eres de 9 como yo pero me interesa que tú aunque seas un poco más torpe te ocupes de la cuestión de enfermería y tú de anestesista y yo totalmente a operar porque aunque yo fuera capaz sin duda alguna de ser mejor anestesista que usted y mejor enfermera que usted sin embargo eso sería un coste de hacer aquello lo que tengo en términos relativos todavía más ventaja por eso la cooperación entre los más dotados en todo y los menos dotados sigue interesando a todos siempre y cuando cada uno se especialice en lo que tiene ventaja comparativa ojo relativa en términos relativos mayor vamos a ver ¿quién ha visto la película de Mad Max? ¿sabe quién era Mad Max? nadie es una clase que es una mariconada de clase perdón por los maricones de clase pero hombre no estamos en ciencias audiovisuales nadie ha visto la serie de Mad Max a ver cuéntala usted a ver el protagonista Mel Gibson suele ser ¿no? si han salido 10 o 12 apunten todos comprarse toda la serie de Mad Max y verla dice Hayek ¿por qué viene esto? dice Hayek que podemos ser o muchos las alternativas son o muchos y ricos o pocos y pobres a ver ilustración la bomba atómica de neutrones y Mad Max la bomba atómica de neutrones es una bomba atómica curiosa que cuando explota deja intacto todos los activos materiales solo mata lo orgánico imagínense que caen unas bombas de neutrones y desaparecen de los 6.000 millones de la faz de la tierra solo quedamos 6 pero quedan intactos todos los edificios inmuebles bienes de capital bibliotecas y libros recetas fórmulas programas de ordenador yo les pregunto a ustedes esos 6 millones que quedan vivirían muy muy ricos filosofía de Maltus una enorme riqueza pero como son 6 millones tocan a un vamos estarían todos con gigantescos yates etc o serían muy pobres ¿qué piensan ustedes? ¡pobrísimos! porque con una milésima parte de la población no se puede sostener el inmenso volumen de conocimiento práctico que la hace posible una mujer que fuera a parir estaría en una situación que una india hace 5.000 años tendría que irse sola a parir ya sola debajo de un árbol efectivamente sabría por lo menos parir y cortarse el cordón umbilical y tomarse una hierba para evitar la infección etc pero es una situación penosa hoy en día a las mujeres les da lo mismo ponen la epidural todo perfectamente monitorizado un ejército de empresarios creativos detrás de eso si no hay seres humanos para sustentar el inmenso volumen de información que hace posible la civilización el mundo se retrae volveríamos a la época de las cavernas que es precisamente lo que se describe en Mad Max en Mad Max hay una especie de cataclismo y el recurso más escaso es la energía la gasolina y todos están luchando con unos coches poniendo en desierto matándose unos a otros por un bidón de gasolina unos vehículos más o menos sui generis y hay unos buenos y unos malos y Mel Gibson es los buenos y aunque hay un volumen inmenso de capital son pobrísimos porque lo que hay son pequeñísimas tribus disputándose lo poco de recursos que les puede llegar como consecuencia de que toda la cadena de interacciones humanas ha desaparecido porque la población se ha hundido por eso o muchos y ricos o pocos y pobres la condición necesaria y que hace posible el desarrollo de la humanidad y el aumento de la riqueza es el incremento de la población explicaba el otro día en Salamanca que es lo que permite la eficiencia dinámica pero sobre esto hablaremos más adelante por eso todas las instituciones que favorecen el crecimiento de la población impulsan el desarrollo de la civilización pero además si lo que estoy explicando es algo obvio vamos a ver vamos a ver cuál es la historia de la humanidad en cuanto a desarrollo económico qué es lo que permitió la revolución industrial aumentar la población porque ahora somos 7.000 millones y antes de la revolución industrial éramos una centésima parte si el crecimiento de la población fuera en detrimento del desarrollo económico veríamos ahora que éramos mucho menos y somos muchísimos más o cuál es el proceso de emigración hacia las ciudades cada vez las ciudades atraen como un imán a más inmigrantes cada vez las ciudades tienen más gente y son más ricas más gente y son más ricas más gente y son más ricas así que es obvio porque aumenta exponencialmente la capacidad de división horizontal y vertical del conocimiento y cada vez con el desarrollo somos más ignorantes en términos relativos sabemos menos del total respecto del total de la información de la que nos aprovechamos yo me estoy aprovechando un volumen inmenso de información y no sé nada yo solo sé cuatro cosas de economía y poco más en comparación con lo que sabría si estuviera en la selva a ver otra película Cocodrilo Dandy o también digan ustedes ¿quién ha visto Cocodrilo Dandy? venga a ver alguno más bueno ya no oiga esas secciones están ahí los audiovisuales pero ustedes que películas ven que películas ven hijos de Dios apunten Cocodrilo Dandy ¿qué le pasa a Cocodrilo Dandy que le sacan de la selva de Australia cuando lo meten en mitad de Manhattan? de eso va la película ¿eh? pues que está el tío alucinando él sabe como cazar una pitón abrir la pitón comerse la pitón se asa la pitón en medio de la quinta avenida y todo el mundo este tío está loco etcétera va con ahí y viceversa ¿qué pasa si cogen a un neoyorquino de Wall Street y lo meten en la selva en Australia? dura una centésima de segundo le pica la sepiente venenosa se bebe el agua envenenada ¿se dan ustedes cuenta? división proceso de división he cogido digamos a velocidad de la luz la máquina del tiempo con la ilustración de una película que trata precisamente sobre eso eso es lo que le da gracia al guión de la película muy bien y terminamos hoy la clase en cinco minutos explicando el concepto de sociedad con eso termino el tema porque esto es una maravilla el enfoque del curso es vamos a terminar cinco minutos más tarde no se preocupen ustedes vamos a terminar enseguida se basa por tanto en la creatividad empresarial y en el epígrafo anterior critico toda la modelización matemática de aquellos que piensan que los recursos están dados y lo único que hay que hacer es maximizar la distribución de ellos entre el número dado de seres humanos evitando su despilfarro esto no tiene ningún sentido porque los recursos no están dados continuamente se están creando y lo que hace falta que a veces es más serios humanos es lo que he explicado hoy con todo lo que lo que hemos visto juntos ya estamos en este momento en situación de entender qué es la sociedad vamos a verlo juntos es el último epígrafe vamos a ver la recapitulación de todo este tema miren la sociedad es un proceso está la página 84 vayan subrayendo la sociedad es un proceso proceso se refiere conlleva la idea de dinamicidad una estructura dinámica ¿saben ustedes lo que es un mecano? ¿de pequeños quién ha utilizado un mecano? pues unos elementos conectados entre sí eso sería una estructura la estructura de un edificio pues bien el proceso ya es un concepto más abstracto que nos cuesta visualizar porque es como un mecano pero moviéndose y eso no hay quien se lo imagine pues eso es el proceso una estructura dinámica de tipo espontáneo es decir no diseñado conscientemente por nadie esa es la explicación que llevamos haciendo en varias clases nadie ha creado ni puede crear el proceso surge solo es un proceso muy complejo es muy complejo ese mecano es complejísimo dice Hayek que es el orden más complejo que cabe conseguir en el universo fíjense porque está constituido por miles de millones de seres humanos cada uno de los nódulos del mecano son una cabeza de un ser humano y hay miles de millones pero además es que esa cabeza está continuamente creando cosas descubriendo nuevos fines medios cada uno de nosotros dotado de sus particulares objetivos gustos valoraciones conocimientos prácticos y además creándolos a cada momento lo que toda la sociedad repito es un proceso espontáneo muy complejo pero de qué de interacciones humanas el nódulo que es cada cabeza está conectado con todas las otras cabezas a través de una acción humana una interacción humana y en qué consiste esa interacción básicamente son relaciones de intercambio recuerden el ejemplo de los fenicios dou des yo te doy y tú me des a mí eso es lo que conecta cada uno de los elementos base de esa estructura dinámica que es ese proceso tan complejo y esas relaciones de intercambio en muchos casos se plasman en precios monetarios ya veremos cómo esto hace posible el cálculo económico y además esas relaciones de intercambio se efectúan según unas normas hábitos o pautas de conducta ya damos entrada a las instituciones que son consustanciales a la sociedad y qué mueve qué impulsa cuál es la energía que moviliza todo este proceso complejísimo de interacciones humanas espontáneo la fuerza de la función empresarial es el protagonista de la economía la que venimos explicando desde el comienzo del curso que constantemente que hace la función empresarial crea descubre y transmite información o conocimiento comunicación audiovisual luego lo que la gasolina que mueve el proceso espontáneo es la empresarialidad que crea descubre información y que además produce el efecto de coordinación o ajuste es decir ajustando y coordinando de qué manera de forma competitiva lo acabamos de ver hoy los planes contradictorios de los seres humanos cualquier plan contradictorio se descubre se ajusta se coordina y se hace se hace ya compatible pero de forma competitiva el primero que lo descubre se aprovecha de ello y todo esto para qué todo este follón que no lo ha creado nadie es espontáneo para qué pero se surge solo no le ha creado nadie ser humano no tiene capacidad todo esto para qué pues como científicos nos quedamos nota que maravilla pues no sabemos para qué vamos a observar qué efecto tiene el para qué puede ser el efecto que tiene y es analizando el efecto nos damos cuenta que sólo tiene un efecto este proceso lo que hace es multiplicar sin límite la vida la vida en el sentido de soportar cada vez un número mayor de seres humanos más vidas humanas que se desarrollan además con una riqueza cuantitativa cada vez mayor lo único que como científicos podemos concluir de esta maravilla de este proceso espontáneo es que expande multiplica impulsa la vida en términos cuantitativos de número y cualitativos de calidad eso y no otra cosa es la sociedad y con esta reflexión nos despedimos y quedamos emplazados para el próximo martes muchas gracias a todos